Hola a todos estudiosos y estudiosas de las matemáticas. Estamos en un nuevo vídeo de Atria Spain. Yo soy José Pélez Torres y os acompañaré en todo este vídeo. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es la sensación más importante en las personas? Seguro que hay muchas, pero yo estuve buscando y una era ayudar a las personas. La sensación que tienes cuando ayudas a las personas es bastante importante. Pues qué dije yo, Pepe, ¿qué puedes hacer? Y me metí, cogí y me metí en páginas de grupos de matemáticas. Y observé que hay mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente que pide ayuda de ecuaciones de primer grado. Pues dices, puedes hacer vídeos de ecuaciones de primer grado y eso es lo que he hecho. Os vais a encontrar con una trilogía aquí en Isla de la Guerra de las Galaxias. En primer lugar veremos paréntesis, en segundo lugar veremos fracciones y en tercer lugar lo que vamos a ver son mezclas de fracciones y paréntesis. Bueno, para saber bien o entender bien este vídeo, en primer lugar tenéis que saber varias cosas. ¿Cómo se calculan ecuaciones más simples? Si no te acuerdas, aquí tienes un enlace. Por otro lado, también si tienes dificultades a la hora de operar monomios, aquí tenéis un enlace donde explico cómo se suman, multiplican, dividen monomios. Por otro lado, también la regla de los signos es importante. Recordar más por más más, más por menos menos, menos por menos más y menos por más menos. Aquí tienes otro vídeo donde te explico todo eso y también la transposición de términos. Bien, dicho esto, nos vamos a ir a la pantalla. Voy a grabar pantalla porque si no la he liado en este vídeo, que ya me ha ocurrido más de una vez. Y entonces, vamos a ver, grabación de pantalla, y aquí le damos a grabar. Bien, pues tenemos la siguiente ecuación. 3x más, entre paréntesis, x más, 5 igual a 5x. Facilita, esta va a ser muy facilita. Lo primero que tenemos que hacer es quitar paréntesis. Y para quitar paréntesis hay que fijarse en el signo que tiene delante el paréntesis. Como este es más, quitar paréntesis es totalmente fácil. Lo que hacemos es quitar el paréntesis simplemente con los signos que tiene cada uno de los términos de ese paréntesis. Igual, no hay que cambiarlos ni nada porque delante del paréntesis tiene un signo más. Entonces me quedaría 3x más x más 5 igual a 5x. Por otro lado, lo que tenemos que hacer ahora es coger todos los términos que tengan en x y dejarlos en el primer miembro. Es lo normal. Y todo lo que no tenga x lo dejamos en el segundo miembro. De esa manera tenemos 3x más x menos 5x igual a menos 5. Entonces, operando las x me quedaría menos x igual a menos 5, cambiando el signo porque recordad que las x tienen que ser positivas, tendríamos x igual a 5. Otro ejemplo. Parecido. 3x más entre paréntesis x más 5 igual a menos paréntesis 3 más 2x. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es quitar paréntesis como siempre en primer lugar. El primer paréntesis que veis en el primer miembro no tiene ninguna complicación, tiene un signo más, por lo tanto, se queda igual. 3x más x más 5 igual. El segundo tiene un signo negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo a todos los términos que hay dentro del paréntesis. A todos, no al primero, que es uno de los errores que sueles cometer. A todos, a todos, absolutamente a todos. El 3 que tiene delante del signo positivo pasaría a menos 3. Y el más 2x que tiene signo positivo pasaría a menos 2x. Trasponemos términos, las x a un lado, los términos que no tengan x en otro, y tendríamos el primer miembro 3x más x más 2x, que eso hacen 6x. Y luego en el segundo término tendríamos menos 3 menos 5, que sería menos 8. Lo que hacemos es despejar la x, me quedaría menos 8 sextos, que como es una fracción que se puede reducir, me quedaría menos 4 tercios. Muy bien, vamos a por otro. Un paréntesis en el primer miembro y otro en el segundo miembro. Y como podéis observar, como podéis observar, tengo en el primer paréntesis un número que está delante, ya no es un signo, ya es un número, con su signo. Un número es su signo, que está multiplicando ese paréntesis. Y en el segundo también tengo otro número con su signo, que está multiplicando el otro paréntesis. Lo que hacemos en la multiplicación, recordad que en la descripción también os voy a dejar los vídeos relacionados con todo lo que tenéis que saber antes de entender, o antes de ver este vídeo, deberíais de ver los vídeos que os voy a poner en la descripción o los que os he puesto en las etiquetas, lo que estoy poniendo en las etiquetas de este vídeo. Entonces, multiplicamos el menos 4 por 2x y por menos 5. Tenemos que multiplicar el número que tienes en el exterior del paréntesis por todos los términos del paréntesis. Todos, no solo por el primero, todos. Entonces me quedaría menos 8x, menos por menos más, 4 por 5, 20. Pues menos 8x más 20. Y en el segundo miembro tenemos 3 por 5x, que es 15x, menos 6. Como podéis observar. Entonces, lo que tendríamos ahora sería, tras poner los términos x al primer miembro, menos 8x menos 15x, que eso es menos 23x, y luego tenemos menos 6, se queda en su miembro, por lo tanto no se cambia el signo, pero el más 20 que pasa al segundo miembro sí pasaría como menos 20, que nos daría un menos 26. Entonces, cambiamos el signo. Yo normalmente cambio el signo de la x para tenerla en positivo. Si está en positiva la dejo igual, pero si está en negativa la cambio de signo, porque el resultado final lo tenemos que dar como x positiva. Y entonces me quedaría 23x igual a 26, donde la x la despejo y me quedaría 26, 23 agos. Una fracción que no es reducible, por lo tanto, se queda así. Muy bien. Bien, otro caso. 4 menos 5 por paréntesis 2x más 1 igual a menos paréntesis menos 4x menos 5. Venga, quitamos paréntesis. El 4 quedaría igual y el menos 5 de multiplicado 2x sería menos 10x. Y el menos 5 más 1 que sería menos 5. Igual a el menos delante del paréntesis, recordad que tenemos que cambiar todos los signos de todos los términos, que sería 4x más 5. Trasponemos términos al primer miembro, todas las x, menos 10x menos 4x igual a 5, menos 4 más 5. Por lo tanto, me quedaría menos 14x igual a 6. Y despejando, podemos despejar, cambiar de signo, perdón, todo. Me quedaría 14x igual a 6, despejamos la x y me quedaría menos 6 catorceavos, que este sí se puede reducir, esta fracción sí se puede reducir, que me quedaría menos 3 séptimos. Otro más, otro más. Ah, no os he dicho, suscríbete, suscríbete, dale, 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 suscríbete, dale, dale a la campanita, dale a la campanita, suscríbete, suscríbete ya, ya. Y tendréis muchos más, muchos más, muchos más, muchos más. Este, recordad que es el primer episodio de la trilogía, primer episodio de la trilogía. Paréntesis, otro ejercicio de paréntesis. 4 menos 5 por 2x más 1 igual a menos 8x. Multiplicamos, porque tenemos que quitar paréntesis, el menos 5 al paréntesis. 4 menos 10x menos 5 igual a menos 8x. Transponemos términos, menos 10x más 8x igual a 5 menos 4, menos 2x igual a 1, 2x igual a menos 1, x sería igual a menos 1 medio. Fracción que ya la tenemos resuelta. ¿Ok? Bueno, como podéis comprobar, lo que hemos visto principalmente ha sido, en este vídeo, quitar paréntesis, pero a la vez hemos repasado todo lo que es el cambio de términos, qué pasa con sus signos, sin sus signos, cómo pasa de multiplicar a dividir, etcétera, etcétera. Cómo se quitan los paréntesis, que eso es importante. Entonces, si no tienes bien todo lo anterior, lo tienes bien sujeto, esto a lo mejor, pues bueno, es un paso más, es solo quitar paréntesis, ¿verdad? Y bueno, estudiosos y estudiosos hace las mates. Hoy me ves con los cascos. Recordad que en mi canal tenéis también vídeos sobre música, que a mí me ha ayudado muchísimo para centrarme en los ejercicios, a la hora de hacer ejercicios matemáticas. Por eso quiero que, si vosotros queréis, es una hora cada uno de esos vídeos, o de música relajante, música que creo que os va a gustar bastante, bastante, bastante. Y con música te llevo a que puedas ver, si quieres, otro vídeo de paréntesis también, o este vídeo para ver todo el curso de ecuaciones, y dale a la cocorota de este tío feo que está aquí y suscríbete.